de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde. La fórmula. Richard el primero. Venimos con más información, ahora vamos a hablar del rey de la bachata, Romeo Santos, y aquí hace unos minutos, acaba de compartir. El chico de las poesías, ¿Verdad? Sí. Acaba de compartir lo que es su primer, diríamos, un video por el primer aniversario de fórmula volumen tres. Así es, Richard, pero lo chulo de esto es que Romeo anunció a través de ese video que va a agregar siete nuevas fechas de su gira en Estados Unidos. Siete nuevas fechas. ¡Me amo! Ay, pero ese niño no se canta de ganar dinero. De cantar. Bueno, en lo que va de años. No, pero en el gran timor es que él canta. No, de ganar dinero también, ¿Verdad? Pero eso es para que tú veas lo que es un fenómeno, de verdad, ¿Eh? Y Romeo siempre, desde que salieron con aventuras, se convirtieron en un fenómeno, hasta el sol de hoy, en mil novecientos noventa y nueve, dos mil por ahí, veinticuatro años más tarde, estamos hablando del rey de la bachata. Eso sí es verdad. También Richard anunció que lanzará el video de una de sus canciones. No sé, hay que ver a cuál canción le faltaba un video, y él dijo que hoy también en unas horas va a hacer ese lanzamiento. A estar disponible ya. Así que vamos a disfrutar, a seguir disfrutando de la buena música de Romeo Santo, y yo no sé ustedes, pero yo quiero como tirarme un concierto de eso de Romeo para allá, porque yo no veo la fecha de Dominicano. Claro, bueno, la la fecha de Dominicano es sospecho que va, no, sospecho va a ser cerrando aquí. Creo que va a ser en febrero. Cerrando. Sí, sí, sí. Mire, y antes, bueno, termina con esa información de Romeo Santo, que ahora parte a Colombia también, a seguir con su gira. No sé si ya llegó a Colombia, porque tiene un concierto en Medellín. Richard, yo sé que hay otras informaciones, porque ustedes saben que Romeo viene del grupo Aventura, y hay un meneo, y qué es lo que está pasando, Richard, con un ex-integrante, bueno, un integrante de la agrupación Aventura. Que está pasando por una aventura ahora mismo. Y bueno, resulta que aparentemente, de acuerdo a informaciones que han salido en la prensa internacional, Max, que es uno de los integrantes de esta popular agrupación bachatera, ha sido detenido por agresión a su pareja. ¿Cómo? Sí. Max es uno de los grandotes. El bajista. Exactamente. Pues resulta que Max Santos, bajista y cofundador del grupo de Bachata Aventura, fue detenido este miércoles por la mañana tras agredir presuntamente a su novia, según informaron fuentes policiales. Conocido profesionalmente por su nombre artístico, Max Allende, llegó a casa sobre las ocho de la mañana y supuestamente empezó a golpear a su novia delante de un niño en un ataque de embriaguez, según reporta la misma fuente policial. Max fue detenido en el edificio de apartamento de la avenida Segwit y acusado de agresión, delito de daños y de poner en peligro el bienestar del menor, según la policía. La novia, por su lado, que sufrió heridas en el ojo izquierdo y contusiones en la espalda y las piernas, se negó a recibir asistencia médica. Pero creo que es la primera vez que se escucha algo de ese muchacho así. Sí, sí. Con relación a violencia y todo. De los cuatro, es la primera vez que se oye algo, una situación relacionada con violencia de género. Incluso ya tienen un tema de violencia de género. Exacto, de la hermanita, de aventura. No te quiere, quiere, tiene como 20 años. Entonces, Romeo, lo que tiene que hacer es llevarse a ese muchacho en la gira esa, en las presentaciones para que se entretenga y debe estar. Porque cuando bebe se pone mal, lo parece. No sé si ustedes recuerdan que él hace poco estuvo aquí en el país, lanzó algunas canciones e incluso había sido firmado, o sea, entendía que había sido firmado por una disquera de aquí de República Dominicana y iba a hacer una colaboración en ese momento. Él y su hermano se hablaba. Sí, él y su hermano, pero él después aquí como solista. Porque él está rapeando. El grupo, el grupo. El grupo que hicieron. Venas, no era venas. Venas. Lo que pasa, Wanda Lee, es que a veces la gente queda un poco loca después de ser tan conocido, tan famoso, de haberlo hecho todo dentro de la música y que de repente se termina una grupación como aventura y como que tú te vayas a un lado. Entonces nada más ven esos estadios llenos cuando van a hacer. Cuando vengan a Romeo, ¿verdad? Cuando se encuentran con Romeo. Ah, porque ustedes están queriendo dejar dicho que como Romeo tiene siete fechas nuevas, él se bajó a beber y le dio con ir a darle golpe a la mujer. No, claro que no, porque el anuncio lo hizo Romeo. Ahorita, y esto pasó ayer. No, y también ellos han hecho giras como aventura todavía e incluso. Están nominados como los. Sí, pero acuérdate que cuando iba a comenzar la verdadera gira con aventura, hubo una posposición. Después se retomó, ¿verdad? Sí. Pasado la pandemia, pero en plena pandemia, ellos habían anunciado una serie de presentaciones en Estados Unidos y tuvieron que sacarla del aire. Sí, muchas. Claro, o sea, el reencuentro, algo que la gente estaba arrancando, ¿verdad? Sí, algo que la gente pedía muchísimo. Pero yo te reitero, no es fácil para un artista de la categoría de estos muchachos verse hoy que en un momento, mi amor, en un momento cuando tú eras, que lo máximo, por decirlo. De repente verte, di que tocando en una discoteca en una patronal, está fuerte. Y es lo que te digo, que quizá es la situación que le está pasando a Max, que no sé si ustedes saben, que Lenny está trabajando con muchos artistas importantes. Sí, porque es buen productor. Es un gran productor. Henry sigue con su carrera, sigue promoviendo su nuevo tema. Y Lenny, hasta con la misma Karol G, también hicieron una canción hace poco, o sea, que él tiene, está trabajando en esta parte de producción, de arreglista, y en el caso de Lenny, él siempre se ha interesado por el género urbano. En algunas canciones, ustedes saben que había un pequeño rapeo, y esa parte siempre la hacía. Las dos son como medio raperitos. Pero el asunto es que es muy difícil y complicado que en el asunto de Nueva York, que pongan ese tipo de denuncias, porque aquí se marea y todo eso, pero allá, mi amor, es un problema, y si esa persona puso esa... No, mira los cargos que le están acusando. Pero por eso, mi vida, que es un problema, que no es lo mismo que aquí que allá. Es un maíz, no es un maíz, como dicen. Así mismo es. Raylin, vamos a poner los números de telefónicos, y ahora vamos con el Libranoseñor. ¡Ay, qué rico! Es tiempo de conectar con La Fórmula, nuestra línea telefónica, ocho cero nueve cinco seis seis diez cero nueve. La Fórmula. Y ahora iniciamos con nuestro Libranoseñor, que todas las semanas, en los jueves, vamos a estar haciendo esta pequeña oración, este rostario. Sí, sí. De solicitud o de no caer en lo que sea. Usted nos dirá. Ajá, recuerden que uno inicia siempre la semana, siempre con problemas, con noticias negativas y todo eso, entonces es bueno, por lo menos el jueves, decir líbranos, señor. Iniciamos, uno, dos y tres. Líbranos, señor. De estar gordita y decidir rebajar, y que el mundo te caiga arriba, líbranos, señor. Vamos, Raylin. Bueno, de tener la suerte, sobre todo en el final de sus relaciones amorosas que tiene DJ Sammy. Líbranos, señor. Por eso que no libre de eso. De las llamadas en vivo en programas de farándula. Líbranos, señor. De los golpes a las figuras, de golpe a la mujer, por favor, no. Líbranos, señor. Líbranos, señor. Líbranos, señor. Que anotara lo tuyo. Te lo dije desde el principio. Bueno, líbranos, señor, de caer en la boca de David Ortiz. Líbranos, señor. Líbranos, señor, de la lengua de Richard Hernández y sus comparaciones. Líbranos, señor. Líbranos, señor, de las, de este fin de semana, es en mi república. Líbranos, señor, que elijan una mujer que no es de la talla. Líbranos, señor. De ir a un concierto, tú pagando tu dinero y que se te pegue un microfonazo. Líbranos, señor. Líbranos, Derton John. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, pero entonces una cosita en relación a eso. Si el microfonazo que le dio Cardi B a la muchacha esa, more, lo estaban subastando, este lo van a subastar más. ¿Por qué le hizo un morón? No, si quedó algo de ese microfonazo. Y los millones que le va a quitar a esa muchacha ahora. Pero Dios mío, sigan con el Líbranos, señor. Líbranos, señor, de tener una tóxica como ex, como la de Sergio Carlos. Líbranos, señor. Líbranos, señor, de ir a programa y decir, no quiero hablar de mi vida personal. Líbranos, señor. Del bate de Nelfa Núñez. Líbranos, señor. De que, espérate. Ah. De que muchas presentadoras digan, quiero presentar con Lapito, y una sola diga que no. Líbranos, señor. No, Líbranos de esa señora a todos. Ay, señor. No, por favor, están demasiado. Ah, Líbranos de llegar a extremo y que esté Sandra Verlocal por allá. Líbranos, señor. Líbranos, señor, de la rueda de prensa del martes para dar a conocer. No, el lunes. El lunes. Para dar a conocer los nuevos presentadores del programa. Que ya sabemos quiénes son. La mitad de los presentadores. Líbranos, señor, de caer en la panza de Moisés Salced. Líbranos, señor. ¿Qué pasó con el traje naranja de Lugarcía en Miami? Ay, Líbranos, señor. ¿Qué quedó la situación de la presentación? ¿Vean que tuvo Luz García? No sé. En el juicio. No sé. Líbranos, señor. Eso fue lo que se llama. Eso fue lo que yo dije. No, tú dices de Lugarcía. Bueno, te tenemos una llamadita con... Buenas tardes. Bueno, tú, Líbranos, señor. Líbranos, señor, de la Mami Boom. No sé quién es, pero Santo Domingo no aguanta un Pokémon más. Ay, era de la Mami Jordan, ¿no? No, de la Mami Boom. ¿Y quién era la Mami Boom? No, hay que ver. Sí, pero... Vamos, vamos. Uno, dos, tres. Líbranos, señor. Ay, me pone por aquí un producto de los... Estoy harta de Kenny. Líbranos, señor. Líbranos, señor. Sí, pero no, señor. Mira, me lo escribieron aquí y lo pueden decir. ¿Qué estás harta de Kenny? No, de lo estoy harta de Kenny. Ah, de caer en la boca de Kenny. Ah, bueno. Así que, mi amor, ahí están los teléfonos. Si usted tiene un Líbranos, señor, por favor. Ay, señores, por aquí, ¿por qué? Díbranos, señor, de la panza de Moisés. ¿Van a seguir con lo mismo? Ay, dígala del moño para rayos. Esa es Mami Boom. ¿Y quién? ¡Ah! ¿Cuál es? La que quiere que sea presidente. La embarazada. Que anda de miratura. Ay, que quiere que el padrino de su bebé sea el presidente. Bueno, more, porque el esposo la apoya. Pues que siga rezando, more. No, mi amor, después de todo lo que se ha visto de ahí que el presidente... Y el pobre Hebrea. Loca. No, que llamaron, dígala el presidente. Ay, ella la creyó. ¡Cuántalo pinchado! ¡Qué malo! Ella es lo que le hacía esto y ella pudiese... No, después ella hizo un video. Mira, dígala, 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 dígala. Libre, no señor, de no trabajar con... ¿Con quién? ¿Con quién? Con a lo Fokker. Y a la semana está ya. Ah, sí, de la gente que dice que no va a... Ah, pero dilo bien, vamos con años. Sí, pero dilo bien. Uno, dos, tres. De la gente que dice que no quiere trabajar con a lo Fokker y a la semana. Y está lo que lo llaman. Está ya. ¡Líbranos, señor! ¿Tú no te han llamado, Richard? Yo hablo con Santiago de vez en cuando. No, pero nunca te han llamado para... Hablo con Santiago. ¿Pero te han llamado para programas en...? Hablo con Santiago. Hablo con Santiago. Libre, no señor, de los compañeros de trabajo que se dicen de esto y después dicen que no pasó nada. Que no pasó nada. ¡Líbranos, señor! Libre, no señor, de estar en el pecho, en el poloché de Vital y Sánchez. ¿Y hubiste la foto que ella tiene en el poloché? Sí. Pero, mi amor, es una práctica que ya lo hizo su jefe. ¿Eso es una réplica? No, ok. Con Cabreo lo hizo hace un tiempo también. Ay, tengo otro libro, no señor. Libre, no señor, de publicar algo como hizo la monja y borrarlo por miedo. ¡Líbranos, señor! Y que todo el mundo lo hayamos copiado. Ay, mi amiga la monja. Amiga de todo. Tan papelera la monja. Así que, señor, no señalando los de los teléfonos que van a hacer hoy. Libre, no señor. Señor, y ustedes vieron la foto del bachatero. De caer en la foto de Frank Reyes. No, eso es ridículo como Frank Reyes. No, 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 pero un ejemplo, esa foto significa que él se está haciendo un tratamiento. No, no, eso está partido. ¿Por qué es como un tratamiento? A él le gusta la pitaja. Eso es lo que le gusta. Ahí tenemos una llamadita, pito. Vamos a ver. Buenas. Libre, no señor, de la pata tiesa. Perdona a Dios que no sé el nombre de ella, pero Libre, no de ella. ¿Y quién es la pata tiesa? La mami, la menor queen. Ay, Dios mío, Libre, no señor, de la menor queen. Esa fue la que estaba en la habitación, que el marido le decía que ella salió huyendo. No, ella estaba trancando la puerta. Es que después lanza un tema ella. No, pero no así. Del copy paste de Carlos Durán. Libre, no señor. Ay, Dios mío, son muy fuertes. De caer en la boca de Jony Estrella. Libre, no señor. Yo quiero caer en la boca de ella. Antes de finalizar mi vida, información a todo el público de mi república, que todo el mundo está preguntando cuál es la favorita, quiénes son los presentadores y todo eso. Y a quién usted va. Vaya sacando las conclusiones. Este viernes es la preliminar. En la preliminar esas mujeres lo van a dar todo. Lo van a dar todo para ganar. Claro, porque la preliminar ya les garantiza los puntos de cuando lleguen el domingo, entrar al cuadro de las 15, de las 15, perdón, que siempre se eleccionan. Entonces, a partir del domingo, por eso tienen que hacer todo lo que puedan este viernes. El viernes se eligen las 15. No, el viernes es la preliminar y el domingo se da a conocer, inmediatamente presentan el opening perfectamente, quiénes son las 15 que más puntuaciones tuvieron. Mira, ya en el caso se hace lo que es la prueba de jurado, se hace la preliminar, para el jurado ver cómo se ven todas en escenario, como si fuera una noche final. Ahí entonces ya el jurado ve quién tiene una luz propia, quién se desenvuelve bien, y ya para la noche final, que es el domingo, ahí se eligen ya las ganadoras. Ya las chicas están desde hoy en el hotel, que la debe estar, diríamos, donde ya van a estar todas hasta el próximo domingo. Yo no tengo ninguna favorita, te soy honesto. No, no, de verdad, tú sabes que sí. Si yo tuviera una favorita, lo dijera, pero hasta el momento no tengo a ninguna. La ex de Marantoni ya. Mira, muchas personas hablan de la representante de La Vega, otras personas hablan de la representante de Cotuí, la de Santiago gusta mucho, la de Barahona, Heidi Rosado, espectacular, una morena bellísima. Hay muchas mujeres fuertes. Sí, hay muchas mujeres fuertes, y el público está, mi amor, matándose, buscando esas boletas. Sí, porque las boletas creo que quedan pocas para el domingo, justamente, que es la noche final. Así que entren ahí a las redes sociales del Miss República Dominicana Universo, porque inclusive por ahí me mandaron fotos ya de uno de los jurados que acaba de aterrizar en el país. Internacional. Internacional, sí, es Osmel Sousa. Yo no, dime, lindo, nunca. Claro que no. No, 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 no creo, no creo. No, y recordándole al público que el domingo se elige la representante de República Dominicana al Miss Universo, y ahí automáticamente usted se comunica conmigo y con Vámonos Travel para ir, mi amor, al Salvador a disfrutar del Miss Universo. Recordándole, mi amor, que tenemos pasaje incluido, hotel, desayuno incluido, una maleta, mi amor, para tú viajar feliz. Llévate tu ropa de tal, la linda, dime. Un ejemplo, no se necesita visa para viajar, pero la compañía, la agencia. Hace un permiso. Te busca el permiso y todo eso. Tiene también la entrada de la preliminar y la noche final allá en El Salvador. Es importante. Así que todo el mundo, mi amor, pendiente, porque el domingo se elige la ganadora de Miss República Dominicana y nos vamos para El Salvador. ¿Dónde se va a transmitir el Miss? Color Visión, Canal 9, este próximo domingo. Es el canal oficial en los últimos años del Miss República Dominicana Universo. Una llamadita a los Magali Febles. Sí, acabó esto. Sí, ya la última llamadita y nos vamos. Líbranos, señor de mano negra, que tiene a Gaby en el tono de radio, que no la deja en un corte, siempre Gaby. ¿Cómo fue? De mano negra. Yo no sé quién es mano negra. Mira, recordándole a todo el público que Miss República Dominicana será realizado en el salón de eventos de San Bill, la preliminar y la noche final. Y en el mismo. Ahí mismo. Sí, mi amor, ahí mismo. Y el salón es grandísimo. Claro, y está todo cómodo. Parqueos. Usted no tiene seguridad. Usted no tiene nada por qué preocuparse. Y a disfrutar y punto. Mandarle un saludo a mi amigo Salomón, que cumplió año el día de ayer. Salomón, te quiero. Quiero conocer a Salomón. Sí. Claro, me has hablado tanto de Salomón. ¿Por qué? No hay nada para ti, Salomón es mi amigo y punto ya. Así que señores, recordándoles que Miss República Dominicana, el fin de semana en San Bill. Vamos a ver si traemos una bochinche mañana de Miss República. Ay, pero que no vino hoy. No nos dimos cuenta. Gracias. 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 Gracias.